Ella es modelo profesional, diseñadora de interiores y también es la directora de la agencia de modelajes de High Class. Nos acompaña Laira Hinoa y junto a ella las reinas Abigail Matos y Karen Abreu. Gracias Pachi, es increíble como desde el año 1991 en la Ciudad Corazón, más que una escuela, hay una academia que se enfoca en el desarrollo no solamente de la parte física sino también integral de las niñas y por supuesto de los caballeros, así que me siento súper contento y orgulloso de recibirla en esta que ya se ha convertido en la casa de todos. Bienvenidos a Buenas noches, un placer, ¿cómo están? Bien, gracias. Debo decir con producción una queja pública, cuando vengan mujeres tan hermosas deben de avisarme para ponerme de igual forma en sintonía. Es muy bonito, no solamente cómo se ven de manera física sino también la parte cómo lo transmiten. Ya en tu caso tuviste la oportunidad de representar a la República Dominicana en Colombia, ¿qué tal la experiencia? Bueno pues para mí fue una experiencia bastante bonita, pero más que todo fue todo un reto. Imagínate que yo tenía muy poquito tiempo en la agencia cuando fui a aquel concurso y mi directora me propuso el proyecto y ella siempre creyó en mí y gracias a Dios pudimos prepararnos y pudimos realizar una excelente representación en aquel concurso. Definitivamente se ve de manifiesto. Dije al inicio que desde el año 1991 de High Class ya pues vino y dio sus pasos aquí en Santiago, pero a través del tiempo en base a la calidad se internacionalizó. Para ese público que no conoce de esta academia, ¿de qué trate y cuál es el objetivo? Pues de la misma. Bueno, nuestro objetivo siempre ha sido preparar jóvenes ante la sociedad. Incluso la agencia comenzó en 1991, pero no por mí. Yo soy, eres estudiante en aquel entonces. Ay, pero qué chulo, qué chulo. No soy tan, o sea, no tengo tanta edad, ¿verdad que no? Entonces Orlando Henao, quien fue el fundador, confió en mí y me dio la oportunidad de entonces seguir con el proyecto. Yo estoy aquí en los jardines hace ya como seis años a cargo de la agencia y él desde hace 31 años en los Estados Unidos, entonces está la agencia actualmente. Sí, pero durante ese tiempo, en ese lapso de tiempo aquí en Santiago, es increíble todas las actividades que ha tomado, que bajo tu responsabilidad se han realizado, dependiendo la época, dependiendo la estación del año, hacen actividades muy bonitas. ¿Desde qué edad comienzan a recibir tanto a niños y a niñas adentro de la academia? Nosotros estamos recibiendo a partir de los cinco años. Si tienen habilidades, pues las recibimos a los cuatro años. También tienen la oportunidad de participar jóvenes, adultos, no tenemos un límite de edad, porque estamos preparando jóvenes, como yo lo acabé de decir al principio. Preparando jóvenes y reitero, y hago hincapié, no solamente en la parte física, que si bien es cierto, es muy importante, pero también la interior, la interior para mí es más vital, porque es lo que reflejamos y es para muestra un botón lo que estamos viendo. En tu caso, también te vas prontamente para Colombia a representar a la República Dominicana. Sí, súper emocionada de representar a mi bello país, República Dominicana, en el mes de octubre en Queen of Nations, en Colombia, Bogotá. Súper emocionada, he asumido este reto y para mí será una hermosa experiencia, pues, representar a mi bella patria. Es increíble lo que los dominicanos estamos logrando de manera internacional y todo es en base al sacrificio que dentro de este tipo de academias, o sea, dentro de este tipo de institución de formación, pues se viene trabajando. Como dije hace poquito, de high class no solamente preparamos, sino que también dependiendo el tiempo, la época o la estación del año, pues hacemos unas actividades chulísimas que son de interés para todos ustedes. Y en esta ocasión su visita, el objetivo principal, es justamente para una actividad que tiene que ver meramente con las madres. ¿De qué se trata? No es porque sea el día de las madres. No, no, es importante resaltar esa parte. Bueno, el proyecto que queremos hacer es Mamá a la Moda. Lo estamos organizando para principios de diciembre o finales de noviembre. Todavía no tengo la fecha, pero sí le estamos invitando a las madres que se animen. Es una gran oportunidad para que las madres que tienen a sus chicas allá tengan la oportunidad de vivir esa experiencia con ellas y de romper estereotipos de que no solamente una modelo tiene que ser delgadita. No, aquí van a estar todas. Incluso tengo a alguien que viene desde Colombia, una señora que también ganó el concurso, que es quien lo ha motivado. Más adelante la voy a traer. Ella es 55 años, ha ganado dos coronas y es la que me ha inspirado a hacer esto. El estereotipo de belleza ha cambiado de forma considerable. Ya uno de los concursos de belleza más importantes a nivel mundial, Miss Universo, ya ha roto por completo los estándares que antes teníamos establecido. Y para muestra un botón, qué bueno, qué bonito se siente que ustedes como academia estén también cambiando por completo el sentido de lo que usualmente se consideraba que era el estereotipo de belleza. ¿Cuáles son los requisitos o estándares que existen dentro de la misma para aceptar a las madres en este concurso? Ahora mismo no tenemos un requisito en sí. Solamente necesitamos mujeres que tengan deseo de superación, que tengan deseo de proyectarse, que no porque tengan hijos o tal vez porque no tengan la oportunidad de hacerlo, se nieguen. Estamos llamando a todas. Porque no solamente va a ser un desfile en el que ellas van a participar, ellas van a tener aquí la oportunidad de aprender a desenvolverse, a ponerse una ropa adecuadamente. O sea, son muchísimas cosas las que van a aprender a sentarse correctamente en una mesa. Porque a veces yo tengo las muchachas que me motivan a las madres y a veces van a una actividad y tal vez no saben la manera correcta de hacerlo. Entonces todo esto la va a proyectar en ese ámbito, a sentirse más segura de sí misma, a sentir que la mujer no porque esté en una casa, tal vez encargándose de los oficios, sino que tenga otra luz, por así decirlo. Y eso es lo importante. Ya saben, en este 2022 despedimos con una madre que está a la moda para recibirlo. El 2023, bien bonita, no solamente por fuera, sino también por dentro. Gracias, de verdad que estoy muy contento. Gracias por representar a la República Dominicana. Todo el éxito del mundo para ti ahora en Colombia. Muchas gracias. Y a ti que decirte, te admiro, te respeto muchísimo y sé que esto, al igual que las ediciones pasadas, pues van a ser grandiosas y exitosas. Las puertas de Buenas Noches siempre van a estar abiertas para ustedes. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y en pantalla, ya saben, aparecieron las redes sociales para que sigan esta plataforma que se enfoca meramente en el desarrollo integral, tanto de las damas como los caballeros. Ustedes no se muevan porque queda mucho más del programa oficial de la familia dominicana. Buenas noches, ya volvemos.